Gracias, ¿cómo están? Buenos días, 7 con 31 minutos de la mañana, está listo el reporte del tiempo, destacándolo desde viernes, cómo arranca el fin de semana y las condiciones que siguen siendo tan variables. Para empezar, durante el día de ayer el cielo soleado estuvo dominando, el ambiente bochornoso, también el tiempo caluroso y hoy esperamos una situación similar, de hecho la temperatura máxima va a ser más alta, alcanzando prácticamente los 35 grados y con una sensación térmica pues todavía más alta que lo que realmente estará registrando el termómetro. Hay que tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque la humedad de estar agarrando terreno y justamente entre el bochorno pues empezamos a sudar más, nos deshidratamos con mayor facilidad, aunque ya después para esta noche seguimos con más cambios, la probabilidad de precipitación en vigencia, por ahí algunos chubascos ocasionales que se van a extender durante este próximo sábado que es cuando llega un frente frío. Mañana llega un sistema frontal, de frío no tiene nada pero al menos sí genera un descenso en la temperatura y también precipitaciones, esta lluvia que tanto hace falta, bueno pues todavía la esperamos en zonas montañosas, ojalá que esta precipitación también aporte a los llenados de las presas. La temperatura máxima alcanzará 34 grados para este día caluroso, cielo parcialmente soleado, brumoso, bochornoso y por la noche la temperatura alcanzará 25 grados, templado el ambiente, parcialmente nublado con chubasca y tormenta eléctrica ocasional. La probabilidad de precipitación hasta un 40%, mañana sábado llegando el fin de semana también esperamos que esta lluvia se mantenga hasta un 70%, la temperatura mínima 20 grados, máxima de 24, nublado con lluvia, actividad eléctrica, el viento soplando y apreciamos el descenso en la temperatura. De hecho la jornada va a iniciar con 24 grados, después irá disminuyendo la temperatura hasta llegar a 20 con este tiempo fresco, también fresco para el próximo domingo, el domingo va a ser una jornada súper especial, mínima de 18, máxima de 24 grados, cielo parcialmente soleado, muy agradable, otoñal, pero ya sin pronóstico de precipitación, tiene planes al aire libre, el domingo va a ser ideal. El lunes, el martes, el miércoles, cielo soleado, 15 a 18 grados como mínima por la mañana fresco y por la tarde de 25 a 27 grados. Ya no esperamos precipitaciones para la próxima semana, al menos estos próximos tres días, de hecho la temperatura máxima irá incrementando conforme vayan avanzando las jornadas. Son varios cambios, hay que estar atentos a esto, considerarlo y por supuesto también tomarlo en cuenta al momento de salir de casa. En la información meteorológica y también qué mejor que ir este fin de semana a Del Sol, mira te doy tres buenas razones para ir. Aquí la primera es aprovechar el mes del bebé con excelentes descuentos en moda y accesorios para los más pequeñitos de la casa, como por ejemplo 30% en todos los pañales. La segunda es que ya pueden apartar en Del Sol todos los juguetes y regalos de Navidad, podrán pagarlos poco a poco hasta diciembre y sin intereses. Y la tercera, no se pierdan la nueva colección Otoño-Invierno Moda del Sol para toda la familia, muy buen precio, por ejemplo esta blusa que me encanta, la pueden combinar con lo que ustedes quieran y está también súper casual, la verdad, y el precio no me lo van a creer, 249.90. Descuentos para el bebé, apartados, moda otoño, tres excelentes razones para visitar cualquiera de las sucursales del Sol en Monterrey.